hola qué tal gracias por visitar el canal este es mi bate y tv gracias a cada una de las personas que nos siguen a través de esta plataforma en cualquier parte que tú estés del mundo bendiciones bienvenido mire mi gente esta vez una vez más como se tiene de costumbre unas plataformas haitianas que se siente incómoda cada vez que una autoridad de la república dominicana toma una decisión ellos se montan en esa ola para hacerle entender al mundo que república dominicana es lo más bajo y lo más peor o peor en contra del pueblo haitiano uno de los cancilleres y el encargado de asuntos internacionales de la república dominicana estuvo haciendo una locución y una plataforma haitiana ha utilizado esos mensajes para enviarle un mensaje al mundo diciendo que la república dominicana está maltratando está estropeando a migrantes haitianos e incluso él dice que al república dominica al presidente de la república dominicana hacer unas aclaraciones frente a los organismos internacionales diciendo que la situación de haití no puede ser resuelto por la república dominicana este señor ha hecho un documental al respecto de eso diciendo que la república dominicana está haciendo ahí una intromisión conforme al pensamiento de ese señor de esa plataforma qué república dominicana se ha metido en sus asuntos internos y que les estaba vendiendo al pueblo haitiano haciéndolo en creol como ellos lo saben hacer para llamar a la atención y seguir creía creando tensiones en la frontera entre rd y haití yo quiero hacerle un llamado a ese colega a esa persona o hace ser humano ya está bueno ustedes se han hecho multimillonarios utilizando la vida del pueblo haitiano y poniéndolo usted ustedes a su merced y usando todo lo que acontece en la república dominicana que puede hacer porque solamente ustedes ven las cosas las exigencias como se ponen las leyes dominicanas en función ustedes quieren y son manipulados y son manipulados y patrocinados y tienen patrocinios internacionales que le genera ese tipo de contenido para venderle al mundo que le pongan un sello al país como que rd es el culpable de lo que está pasando en haití pero me me da pena y vergüenza o da pena no a mí no da pena y vergüenza que ustedes los medios de comunicación de haití son los que tienen haití metido en esa situación que está hoy porque yo vamos a hacerlo vamos a hacerlo en serio cada vez que va al bq va a decir algo el video llega a la mano de ustedes primero cada vez ustedes están ahí donde se están haciendo los tiroteos donde se están los enfrentamientos entre las pandillas y las pandillas los llaman a ustedes y se ponen de acuerdo con ustedes le dicen cuando van para tal barrio o es mentira chequen sus plataformas entonces ahí ustedes no ven que esas son las esas son esos son los que tienen haití metido en la situación que está ustedes los medios de comunicación de haití los que se han dedicado a hacer ese tipo de anuncios mal sanos y que les siguen les siguen haciendo daño a ese país y que por y que son unos malos agradecidos porque si haití existe hoy claro sabemos que ustedes ya son multimillonarios ya ustedes no necesitan los alimentos que salen de rd es una realidad lo entendemos pero recuerden que ustedes son una minoría hay una población que que todos los viernes y los lunes los vemos que los son los reales vulnerables los vemos que vienen a comprar en la república dominicana porque es la única alternativa que le queda a Haití ustedes quieren supuestamente venderle al mundo que van a comprar en tacito bueno díganle al pobre infeliz el que tiene un caballito y un burrito que lo apareje y que coja para para una isla de esas a comprar cuando vemos el nivel de cinismo que hay dentro de los medios de comunicación haitiana y que le venden al mundo que la república dominicana canadá eeuu son los responsables mientras que ustedes están como la culebra se meten dentro de la cueva y cuando no encuentran nada se comen de su propio cuello es lo que ustedes están haciendo en Haití ahora y ustedes vamos a suponer vamos a ser serio si ustedes son realmente patriotas y están defendiendo su nación bueno hagan hagan un consenso nacional llaben a los pandilleros que incluso e incluso barbecue le ha aportado más palabras positivas que muchos medios de comunicación haitiana aunque hay y siendo barbecue jefe de la pandilla pero los medios de comunicación de Haití reciben las noticias en caliente en tibio como quiera en cualquier segundo en el momento de los actos ustedes están ahí y eso ustedes no lo pueden detener pero no de una vez afilan sus cañones contra lo que los únicos que mantienen el país haití activo haití actualmente no tiene nada ningún país puede llevar nada hacia haití señores dejen ya ese pueblo que crezca los medios de comunicación de haití especialmente esa plataforma que se ha dedicado y ha utilizado y está utilizando y es una plataforma fuerte con ciento y pico de seguidores ciento y pico de miles de seguidores que sea que cada vez que subo un video da un impacto y la gente le cree y es financiada por por grandes empresas internacionales porque le seguimos cada vez que cada vez que se le está bajando el rating se mete aquí a la república dominicana coge un mensaje lo tergiversa porque ni siquiera bien el creor sabe el español bien sabe hablar pero con lo poco que le pone un traductor lo traduce a su manera y se lo vende a los organismos internacionales como que república dominicana y ponen todos los malos más sigue embargo más sigue embargo lo malo está dentro de ustedes me gustaría que esa plataforma haitiana pensara la cosa de otra manera y que dejara que que tratara y que tratara de ponerse de acuerdo con que le dijera a ese equipo que hoy están buscando negociar y es a través de ustedes los medios de comunicación porque barbecue le manda los mensajes a ustedes barbecue está buscando hoy negociar no nos está llamando a nosotros los está llamando a ustedes y especialmente usted el dueño de la plataforma haitiana entonces yo creo que ya está bueno de que sigan utilizando la república dominicana como de palillo cada vez que se dan unas alturas y se leen de unas alturas que no se puede mencionar de que entonces el palillo para limpiarse los dientes es RD no estamos defendiendo si no les estamos diciendo al mundo la mala costumbre que están utilizando para meter al pueblo haitiano e incluso usted puso como como descripción una guerra república dominicana y Haití es lo que usted le está pidiendo yo creo que es hora de que esas plataformas haitianas le bajen un tono y le busquen la solución a su país señores 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 haitianos es que la enfermedad la fiebre no esté en la sábana sino está en el cuervo y ustedes son los que tienen el país Haití pasando esa vicisitud que está pasando ya está bueno de estarle metiendo la espuela al burro a veces de tanto atacar al burro con la espuela sale corriendo y tira par de pataditas porque si ustedes siguen insinuando y si ustedes creen que si usted como plataforma cree que república dominicana está maltratando a los haitianos bueno pues vamos a hacer una campaña nacional para que en tres meses limpien el país para que ustedes lo reciben no sean cínicos no sean mentirosos háblenle la verdad a los organismos internacionales gánense su dinero pero diciendo la verdad gracias a cada una de las personas que nos siguen a través de esta plataforma mi batey tv nos vamos a convertir en la sentinela de la república dominicana lo que se hacía antes cada vez que ustedes querían decir una cosa y usaban a rd como palillo ya no y ahí estamos nosotros y nos vamos a parar como como un gallito para decirle al mundo que lo que ustedes están diciendo son un grupo de falsantes y mentirosos hasta el próximo vídeo de la